Me fui a Valles de Dantón, específicamente al zoológico de los Tísperos. Allí podemos encontrar diversas especies de ganado, también una gran variedad de gansos y patos. Entre lo verde del lugar se encuentran diversos animales de la flora y la fauna salvaje, riachuelos por todo el lugar. Entre los más exóticos podemos nombrar la danta o el tapire, monos de diferentes especies como lo es el capuchino y el mono araña. Avestruces, jaguares salvajes, cabras de cría, roedores y una gran variedad de puercos de varios tamaños y razas. Continuando con mi recorrido, me sorprendió un ave que no puede volar. Se llama el emú, que junto a su primo, el avestruz, son los más llamativos y peculiares del lugar. También hay lagartos o cocodrilos de diversas especies. Ya terminando mi paseo por este hermoso lugar, nos topamos con un caudaloso río de nombre Los Chorros, de aguas frías y cristalinas. Y bueno, y hasta aquí mi paseo por Valle de Antón en Panamá. ¡Gracias!